En Quito, las autoridades municipales inspeccionaron 65 edificaciones que presentaron daños tras el sismo de anoche. Al menos 6 viviendas resultaron abriadas. El sismo de 4.6 grados de magnitud afectó a varias estructuras. Una de ellas fue la iglesia de Chimbacalle, donde parte del cielo falso cayó sobre algunos de los pieles que se encontraban en Niza. Todo el mundo se iba a dar a paz y con mucho susto sobre toda la gente. El sismo de magnitud moderada se sintió fuerte porque fue muy cerca de la superficie, según las autoridades. Pueden ser estos eventos relacionados con la energía que liberó el terremoto del 16 de abril. Otra casa fue afectada en las calles Caracas y Venezuela. Se perdió en su totalidad las camas, uniformes y útiles escolares de dos jóvenes debido al colapso de un muro sobre el techo de la vivienda. Así se movía y lo que hicimos fue levantarnos. En el sector del Dorado, todo el techo de una cocina se desprendió. Afortunadamente, solo se produjeron pérdidas materiales. Las casas más afectadas son seis. Sobrepasan los 50 años de construcción. La capital se expande a diario y cada vez son más las edificaciones nuevas que deben cumplir con normas técnicas de construcción. El problema no son las nuevas construcciones. El problema son las miles de construcciones de hace muchos años o décadas atrás. Estas construcciones deben ser hechas con cálculos estructurales obligatorios y materiales sismo resistentes. Una resistencia de hasta 4.8 del sistema RIT. Si es que superan un poco más de ese asunto, podrían desprenderse paredes, más no la estructura. Desde el 5 al 9 de septiembre, una misión de expertos chilenos con la cooperación del gobierno español visitarán las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, con el objetivo de colaborar para que la reconstrucción se haga de una manera técnica. Compartir profesionalmente con los profesionales ecuatorianos la experiencia que tenemos, evaluar lo que se ha hecho, ajustar lo que se deba ajustar. Aprender de países como Chile, que a través de las experiencias vividas en procesos de reconstrucción en desastres naturales, es algo fundamental. Isaías Cruz, TC Televisión.